Una vez yo estaba enfermo y mi papá me hizo un contrabajo con una lata de bizcochos canales. Ellos se reunían a tocar y yo con eso estaba con ellos, ¿viste? En mi casa siempre había música. El contrabajo llegó para un tío mío y después ya lo tomó mi papá y fue su compañero de toda su trayectoria. Y después él, vine yo. Yo toqué todos los géneros. Es más, siendo hijo de músico, me dio la posibilidad de conocer a todos los músicos anteriores a mi generación y anteriores a la generación de mi padre. Y bueno, desde chico me han llevado a las radios, a las confiterías. Entonces cargábamos el contrabajo en el furgón y en una mano iba el contrabajo y de la otra mano me llevaba a mí. Yo me subía al escenario, el escenario era para mí algo que yo quería estar ahí, ¿viste? Estos próceres se acercaban a la mesa nuestra. Para mí sabés lo que era. Uno de ellos fue Julio Sosa, que venía a mi casa a tomar mate. Yo en el año 77 comienzo con la Orquesta de Horacio de Salgado. En el 79 empecé con el trío Leopoldo y estaba Orlando Trípode. Me quedé con Leopoldo, 35 años. Me toqué con gente de mucho cartel en esa época. Y así estuve 42 años en el Teatro Colombo. Krauss, Pavarotti, Carreras, los solistas, como digo, de Menuhin, de Ruizio Ricci, hasta con Benny Goodman he tocado. ¿Viste como el que dice? Sí, no, mirá, jugaba de siete, pero no, 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 lo pusimos de cuatro y ese es el puesto de él. Bueno, y me pasó eso con el tango, ¿no? ¿Ves que se marca así? Y bueno, ahí salieron los yaites, las estrapatas. Y bueno, ahí salieron los tíos de arriba y me dijo, vamos a grabar, dale, vamos a formar un trío. Y bueno, ahí salieron los tíos de arriba y me dijo, vamos a grabar, dale, vamos a formar un trío. Miré para atrás y me di cuenta de que, bueno, ya tengo canos y tengo edad. Gracias.